Posterior a la entrega de su cuarto informe de gobierno, el presidente municipal de Tuxpan, Raúl Ruiz Díaz, afirmó Se va satisfecho de lo realizado en el municipio, toda vez que recibió de la administración pasada, la de Alberto Silva Ramos, deudas y un desastre financiero Aseguró, la deuda que se tiene actualmente en el ayuntamiento es de 230 millones de pesos, la cual dejó esa administración silvista Pues quedó de ver proveedores, constructores, dejó demandas pendientes, incluso quedó a deber camiones de basura Se dijo tranquilo y satisfecho de la obra pública que se realizó en su administración Aunque aceptó, quedaron pendientes como pavimentaciones, red de agua, red eléctrica e indicó Hicimos lo que pudimos Explicó que al dejar el cargo se alejará de la política y se dedicará a la ganadería que es lo que le apasiona Para Abacom, Nora Hernández